Bueno, atendiendo su petición, don Pablo Gerardo, en primer lugar, un saludo a su audiencia y a usted mismo en este nuevo año. Le quiero decir a usted que cuando usted, desde que usted trabajaba en Radio América y desde que usted trabajaba en Radio, hemos dicho que el procedimiento que utiliza desde el punto de vista forense, entre comillas, la Policía Nacional de Honduras, no es el adecuado ni el correcto en las ciencias forense de actualidad en el mundo. Bueno, es una prueba eminentemente presuntiva, no es una prueba confirmatoria y es una prueba con mucho falso positivo. La falsedad que tiene se utiliza muchas veces para causar perjuicio al ciudadano. Le voy a resumir en algo para que se entienda mejor. No existe aparato en el mundo que diagnostique enfermedades físicas o mentales en especial. No existe. Y mucho menos un estado de ebriedad. La prueba con la cual se recogen más de 100 millones de lempiras anuales, la dirección de tránsito, es una prueba presuntiva, no es una prueba confirmatoria. Sin embargo, con la presunción, se somete al ciudadano, ¿verdad? Le estoy hablando como un experto en ciencias forense. Estoy hablando como autoridad en el campo. Si esa prueba está mal empleada, no hay una certificación sobre la validez operativa de los aparatos que se debe hacer cada seis veces por el productor. Número dos, nunca un resultado de laboratorio simple. Oiga bien, de laboratorio. No digamos que un aparatito de esos es prueba suficiente para diagnosticar un estado de ebriedad. Porque el estado de ebriedad es un diagnóstico eminentemente médico relacionado con pruebas laboratoriales. Lo que realiza la dirección general de tránsito en sus operaciones, lastimosamente lo venimos diciendo hace años. Pues entonces llegó el momento de presentar lo que se interpone ante la sala correspondiente del Poder Judicial que ayude a resolver, hacer que la institucionalidad del estado, es cierto, controle a las personas que cometen fallas, pero que lo controle a través de procedimientos correctos, también dando y respetando lo que dice la Constitución que es el derecho a defensa, el derecho a pruebas correctas, al debido proceso. Y en esta disposición de la ley de penalización de embriagueza habitual vigente, no se respetan los aspectos atinentes a las garantías constitucionales del ciudadano. No le estamos hablando a nadie en particular. Cuando uno es ciudadano responsable, promete respetar y hacer que se respete la Constitución y las leyes, y la ley de embriagueza habitual, es una ley que choca con la Constitución de la República. Como usted bien lo dijo, don Pablito Matamoros, que lo seguiré llamando así, porque nos conocemos hace muchísimos años, estas disposiciones de tránsito, y específicamente, porque tránsito se lo cumple con lo que le dan, ellos no son responsables hasta donde se sepa, más que usted va a ver que el ciudadano que le quitan una licencia no tiene la oportunidad de defenderse, no tiene, y en la ley se establecía, en las cuestiones esas de tránsito, se establecía que el Poder Judicial iba a abrir los juzgados de tránsito, lo cual nunca abrió para poder debatir sobre cualquier cosa de este tipo. Esto, las pruebas presuntivas han causado que Honduras sea condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya existen casos, en los cuales inclusive se ha pagado. El caso, uno de ellos se pagó en 2006, en menos recuerdo, por la administración del señor Zelaya Rosales, en un acto público en el Salón José de Ciro del Valle, a unos señores que los habían acusado y puesto presos por pruebas presuntivas. Esta ley, que usted está haciendo referencia, por eso se pudo, se antepone ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y específicamente la Sala Constitucional, para que ayuden a resolver los problemas en las leyes que son abusivas en el país. Es un estado abusivo en cuanto a leyes y el trato al ciudadano. El ciudadano no es un sujeto de justicia y sujeto de derechos, sino un objeto de los entes que administran justicia. Las leyes así están hechas de tratarlo como un objeto. Y soy de los que creo, entonces, por mi creencia al respecto a los derechos humanos y a la Constitución de la República, es que se pide que se interprete, que se conozca bien la profundidad del artículo 1 de la ley de penalización de la violencia habitual sobre las violaciones constitucionales que se realizan en la aplicación de esto. Hace poco, esta misma ley, en marzo, usted le pregunta a abogados que ejercen el derecho y el derecho de este tipo, se va a dar cuenta que usted, el mismo agente ya es fiscal y juez, y el ciudadano no puede apelar ante nadie, no puede poner reposición, no puede poner apelación, no puede, porque no hay un procedimiento, se violenta una ley de procedimiento administrativo. Sobre este tipo de aspectos, de hecho, el ciudadano se encuentra en indefensión. Todos vivimos diciendo, este es un Estado de Derecho. Pues el Estado de Derecho que yo conozco, y he vivido y conozco los Estados de Derecho, el ciudadano es un sujeto, no un objeto. Entonces, desde ese punto de vista, usted va a ver que ellos, en la ley de enveguez habitual, dice que la Constitución de la República dice, no se aplicarán leyes ni disposiciones gubernativas de cualquier otro orden que restringan, disminuyan o tergiversen los derechos de los ciudadanos y los que sean en la Constitución de la República. Esa ley hace lujo de detalle de quitarle derechos de los ciudadanos. Esa es una ley que fue aprobada hace mucho tiempo, no tiene responsabilidad en ninguna, ni esta administración legislativa, ni la anterior, desde el año 2000, pero se ha venido usando. Y ya llegamos al colmo de ver lo que ocurrió hace poco con un ciudadano en la dirección de tránsito. Y yo he propuesto, en la Cámara Legislativa, que revisemos la ley de tránsito, porque también hay que proponer las soluciones al problema. Pero no hemos tenido la oportunidad de que el Pleno tenga la oportunidad de poder discutir tantos problemas que hay en el país, porque van en una cadena sucesoria de propuestas. Entonces, cuando llegue el turno, ya se acabó la administración actual. Entonces, lastimosamente, entonces solo nos queda el recurso que la Corte ayude a administrar con que diga que es inaplicable por violentar garantías constitucionales será suficiente para los efectos pertinentes para que el Congreso empiece a discutir una nueva ley, una cuestión respetando los derechos humanos. No entiendo, yo la verdad no entiendo cómo se aprobó semejante adefesio jurídico que trata al ciudadano como un trapo. Un trapo. Cada vez que usted va a hacer un reclamo ahí, es la ley de la imposición. No le da la opción. Pregúntele a cualquier abogado que ejerce el derecho y el derecho en este aspecto relacionado con pruebas toxicológicas y lo demás que ocurre en esa institución. Usted va a ver que le es muy difícil revocar porque quien, el mismo sancionador es el juez. Entra en lo que se llama imploración cuando un ciudadano no tiene por qué andar implorando. Tiene derecho a la defensa. No importa quién sea, comprendemos que gracias a gente, bajo los efectos de sustancias de este tipo, ha habido grandes accidentes, sí, pero por favor, todo proceso, todo acusado necesita un debido proceso. Y eso es lo que hemos presentado en los expertores de la salida profesional mía, del ejercicio profesional, pues tiene que darse las últimas acciones en lo que se refiere a que hagamos valer el conocimiento de la ciencia y no la improvisación en las leyes del país. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por saludarle, don Pablo. Muchas gracias, tengo bastantes preguntas, pero el tiempo y también tenemos otras noticias de último momento. Fíjense que varía gente me ha escrito eso, de que a ellos les salió positivo sin haber consumido alcohol y con el enjuague bucal. Y los otros, que dos personas que llamaron dijeron que tenía, o sea, que cuando ya empezaron a reclamar, el aparato tenía, dos coincidieron, cada día dijeron lo mismo, que el aparato tenía un año de no haber sido calibrado, es decir, que no da la medida exacta, que es posible que alguien no haya bebido y le salga positivo. Sí, correcto. Y el señor que nos llamó, Pablo, que no escuchábamos los televidentes, gracias, era que a él le había pasado con el tema de cuando corre mucho. Ah, el de la velocidad. El de la velocidad. Sí. Él se estaba quejando por el velocímetro. Ahora, el velocímetro lo están aplicando en diferentes carreteras. Uno no se da cuenta, pero después llega una moto, le dice, disculpe, usted va a exceso de velocidad. Correcto. Sí, pero eso sí existe también. Y uno, digamos, en carretera, la velocidad máxima aquí en Honduras es de 80 kilómetros por hora. Y uno se excede. Pero uno va a 100 o a 120. Pero bueno, esta situación de, esta ley, o más bien este recurso parcial, porque no es total para la ley, sino que de manera parcial va a traer bastante controversia y también bastante estudio. Bastante estudio. Porque dice que no se está haciendo el procedimiento correcto. Ahora, la pregunta era ¿cuál es el procedimiento correcto? Que tiene que haber un abogado, tiene que haber un fiscal, tiene que haber un doctor en estos operativos. Pero vamos a ir ampliando este tema.